paga 15% de IGB, paga el impuesto a la renta del distribuidor, paga el impuesto a la renta del embasador. O sea, todo lo paga el consumidor final y el gobierno es el que se está llevando esa plata. Segundo, Interbank, del grupo Rodríguez Pastor, saca ayer en un diario de circulación nacional un aviso millonario que lo pagan los propios ahorristas. Dice, oye, tu cuenta sueldo te voy a pagar 0% de interés, pero no te preocupes, no te voy a cobrar mantenimiento, fíjate tú. Y tercero, Indecopia ha sacado un informe donde en épocas de pandemia la acitromicina, que era el elemento más importante para curar el COVID, te costaba en las farmacias de las clínicas 45 soles y saliendo a media cuadra, a menos de 50 metros, la farmacia lo vendían a 28, a 28, 90, a la mitad. Y vaya usted a saber si encuentras otro lugar a mucho menos. Entonces, en este caso, Nicolás, voy terminando, se ve que la clase social, la que está en la base, en la pirámide, está abandonada. Sin embargo, Ojo Público, cuya fuente es Estado Financieros, Sociedad de Bolsa de Valores y Superintendencia de Banca y Seguros, nos da tres datos facilitos. Los supermercados en pandemia, supermercados, todos los que conocemos que vamos a comprar, 7 mil millones de soles han vendido. La farmacéutica de Rodríguez Pastor, ¿no es cierto?, 14 mil 400 millones de soles. Y Alicor, solamente Alicor, la de las ventas de alimentos del Grupo Romero, 10 mil 131 millones de soles. Obviamente hay que decir, en honor a la verdad, que Alicor sí ha donado mascarillas, alimentos o oxígeno, en honor a la verdad, el resto no. Y termino. Forbes, que es la entidad que reúne a los multimillonarios del mundo, para entrar a Forbes, tienes que tener mil millones de dólares, ha notado que Rodríguez Pastor ha aumentado sus ganancias de 3 mil 900 millones de dólares a 5 mil 300 millones de dólares en pandemia. Concluyo. Dos puntitos nada más. Debe haber un cambio en la Constitución para que se favorezca, no a las clases medias y altas, que tienen derecho a favorecerse, pero pensar en la gente que está abajo. Por ejemplo, el capítulo económico para los bancos. Y segundo, Nicolás, y es tiempo, pues estos ricachones, está bien que ganen su plata, pero que también paguen un impuesto. Se le han llevado en todo este año miles de millones de soles. Eso tiene que cambiar. Al menos mucha gente escogió a este gobierno del señor Castillo para que haya un cambio. Y hasta ahora no se nota nada. Claro, hay un tema bien importante en lo que tú estás planteando, que se puso sobre la mesa a la hora de discutir el precio del gas. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que es la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trato es el sostener. El trato es el sostener. Alcen los pueblos por la internacional, agudémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos contados por la internacional. ¡Viva el Partido Comunista del Serum Patron Rojas! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Partido Comunista del Serum Patron Rojas! 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 ¡Viva el Partido Comunista del Serum Patron Rojas!